¡Suscríbete al canal! Yo soy Santi, vengo del pueblo originario Kicho de Sarayacu. De estas nubes de palabras he escogido el suma kaose, buen vivir. ¿Por qué? Porque Sarayacu mantiene su tradición histórica, vivido dentro del pueblo. No queremos contaminaciones que nos vengan a contaminar nuestra selva, nuestros ríos. Sobre todo queremos una vida digna de paz y armonía. Lo que queremos que en esta nube de palabras es que aparezcan nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra forma de vivir. ¡Suscríbete al canal!